¡Hola amigos lúdicos! ¡Hola! ¡Bienvenido a nuestro MacTV un poco especial! ¿Especial? Especial. Porque vamos a hablar de los juegos de ThinkFan. ThinkFan, déjame pensar de manera divertida. ¿Divertida es que tú conoces? Rush Hour, por ejemplo. Este es el primer del garaje que tienes que utilizar en el garaje. Exacto, Rush Hour es uno de ellos, pero hay más novedades. Han sacado tres juegos que realmente no son especialmente para niños, son para niños y para adultos. Lo sé por haberlos probado. Familiares, pues. Muy familiar. Y empezamos entonces por el Turnstile. 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 Turnstile, este. Turnstile. Aquí tenéis. Turnstile. A ver. Es un juego de 8 a 98 años. O sea, que si tenéis noventa y nueve años. Va a ser que no. Es noventa y ocho. Y es muy divertido. Lo he probado con mi hijo y es muy divertido. Voy a ver que esto esté... ¿Será de puzzles también? No, no, no necesariamente. Es, mira, es muy sencillo. Aquí tenéis cartas de diferentes niveles, ¿vale? O sea, tú puedes enseñar, por ejemplo, carta 1, 2, son los diferentes niveles. Entonces, a mí, tú me das la 1, por ejemplo, ¿vale? O sea, yo la enseño. Mirad, eso es la 1. Verde. Verde. ¿Vale? Y ahora la voy a instalar, voy a instalar el juego como lo ponen ellos. Por ejemplo, pongo esto aquí, pongo esto aquí, pongo el verde aquí, y luego aquí tengo... O sea, hace mucho ruido. Tengo esto. Entonces, tengo, por ejemplo, pongo esto aquí, como lo pone en la carta aquí. Hay esto aquí, y esto aquí, y esto aquí, ¿vale? Es un laberinto. Exacto. ¿Y qué tenéis que hacer? Pues, tenéis que encontrar... Porque esto es el nivel 1, eso es muy fácil, pero luego hay algunos que son... Yo esto es esta mañana, voy un poco cansado, he trabajado mucho esta mañana. Esto es el nivel fácil. Tenéis que hacer llegar el color del peón de color en su rincón. ¿Vale? ¿Cómo? Pues moviendo los... ¿Los pichas? No sé cómo... Sí, bueno, sí, se llaman los estos. Las arenas de reloj o arroj. ¿Reloj de arena? Al revés. De uno en uno, ¿vale? Pero, habéis visto que hay esto. Entonces, hay reglas. Por ejemplo, no podría bajar el verde, ¿por qué? Porque se chocaría... Con otra puerta. Con la otra puerta, ¿de acuerdo? Entonces, podría perfectamente hacer esto y hacer esto. ¿De acuerdo? Pero ahora no podría avanzar. Vale, perfecto. Entonces, las puertas se abren o se desplazan con la ficha. Exacto. Y entonces, bueno, pues entonces es para llegar. Por ejemplo, ¿podría hacer esto? No, no puedo. Porque aquí se está chocando. Entonces, ¿qué hago? Pues, por ejemplo, podría hacer esto. Podría desplazar esto aquí. Esto aquí. Podría hacer esto. Y podría hacer esto. Y he conseguido... Soy amigo, soy amigo. Lo conozco. He conseguido hacer el nivel 1. Vale, eso es un cachondeo, el nivel 1. Pero realmente... A ver, cada carta tiene... ¿Lo puedes enseñar tú? Sí, lo voy a enseñar. Ah, con la solución. Detrás hay la solución de cada carta. Por ejemplo, es la solución de... Supongo que habrá varias soluciones, pero ellos te dan una así. Y luego hay el nivel intermedio y luego el nivel advanced y el nivel experto. Mi hijo ha querido chulear porque había conseguido dos o tres niveles de los primeros y ha intentado el nivel 40, el último, y se ha frustrado porque no lo ha conseguido. Yo creo que a partir de ahí es realmente para adultos. Pero se puede... Yo creo que con niños pequeños se puede empezar y a ver hasta qué punto puede llegar. Sí, pequeños pufles de destazamiento. Exacto. O sea, esto es... Ah, entonces tenemos varios tipos de puertas. Sí, que vienen, bueno, dependiendo del laberinto. O sea, es que no lo voy a decir nunca bien. Perfecto. Que quieren hacer. Eso era Toast Type. Muy sencillo, muy divertido. Hay para llevárselo a la playa también. Hay para llevárselo, sí. Podéis poner todo, todo, todo cabe... Uy, todo cabe aquí dentro de la bolsa. Todo, todo, lo que queráis. Hasta el tablero. Entra también. ¿Veis? Y supongo las cartas también. Así. Y... Y... A ver si lo hago bien. Sí. Y... Aquí dentro. Y hay otras fichas, pero bueno. ¿Veis? ¡Hop! Y lo tenéis en la bolsa. Para jugar a la playa. Para jugar a la playa. Bueno, esto era Toast Type. Ups. Se me cae todo. Tenemos que comprar una mesa. Necesitamos patrocinadores para comprar una mesa. El segundo. ¿Tengo más cosas? Tengo más cosas. Ahora tengo el... Ah, este he oído hablar bien. Sí. Este juego, que se llama Jacketismack, es de nuestro amigo Roberto Fraga. ¿Qué saludamos? Roberto, ya vendrá. Que tenemos algo pendiente. Sí, tenemos una entrevista con él y está pendiente de una muy buena crónica de Red Bull Denk. Este juego es lo que... Es para... Perdón. De dos a seis jugadores, de seis años a más. Yo lo llamaría... Es una especie de Jungle Speed con sonido. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo funciona? Bueno... Pues... Aquí tenéis... Una cosa... Una cosa... No. ¿Eh? Que ahora mismo lo estáis viendo por el Open The Box que he hecho. Ahora mismo, supongo. Si he hecho bien mi trabajo de postproducción. ¿Es algo a escuchar? Sí. ¿Se puede grabar sonido? Escuchar. Hola, amigos lúdicos. Hola, amigos lúdicos. Hola, amigos lúdicos. Es mi voz. Hola, amigos lúdicos. Hola, amigos lúdicos. Bueno. ¿Cómo funciona? Sí, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto? Tenéis este aparatito donde vais a grabar dos sonidos. El jugador al azar o el primer jugador... Más joven. Más joven. Yo. Coge, por ejemplo, dos sonidos. Tú no. Dos sonidos. ¿Vale? Cojo esos dos. Y lo grabamos, por ejemplo. Vamos a hacerlo. Hola, amigos lúdicos. Y entonces debería estar grabado. Tengo mis dos sonidos. Esto se pone al centro y se distribuyen las cartas a todos los jugadores. Bueno, vamos a hacer una simulación. Sí, creo que según el número de jugadores vamos quitando un... Se quitan algunas cartas y tal. Entonces tú estás aquí y yo estoy aquí. ¿Vale? Y entonces tenemos que ir girando las cartas. Y cuando haya las dos cartas de los dos sonidos que hemos grabado, es el primer que apleta. ¿Vale? ¿Estáis preparado? Preparado. Esto puede ayudar. Está muy... Sí, están mezcladas. Sí, están mezcladas, pero... He ganado otra vez. Bueno, pues esto es. Así que... De reflejos... De reflejos... Y claro, lo divertido, porque eso sí que es un juego para... Para niños... Es de grabar los sonidos. Porque los niños se lo pasan de maravilla grabando cualquier sonido. Claro. Y es lo divertido porque... Y aparte que... Claro, con más jugadores, hasta que te salgan las dos cartas ya vas olvidando los sonidos y... Bueno. Sí, porque yo no recordaba ni qué eran las dos cartas. Por eso. Pero bueno, la gracia de esto es que se pueden grabar y... Y eso. Bueno, esto era entonces el juego que se llama Yakety Smack. Aquí se ve Yakety Smack. Yo que tú compraría Yakety. Eso. Eso es. ¿Qué más tenemos? Bueno. Tenemos otra novedad de Zinfeld que se llama Switch. Swish. Swish. Aquí tenéis Swish. Esto volvemos a... Algo más de pensar, ¿no me parece? Sí. A ver. Es de 8 a 98 años. También. Como John Style. John Style. Y es un juego que a mí me recuerda bastante al set. También es para ir a la playa. Es para ir a la playa, ¿eh? También. Es un juego que me recuerda un poco al set. Que viene con el bañador, ¿o no? No, no viene con bañador, no. A ver. Como podéis ver, son cartas transparentes. Te enseñas algunas a la cámara. Pero, de todas formas, aquí en Alupendo Box hay algunas. ¿Vale? Y supongo que se superpondran. Se superpondran. Entonces, ¿cómo funcionan? Bueno. La cara. Un poco... Sí. Un poco como el set. ¿Vale? Es decir, que un jugador pondrá las cartas... A ver, que no sé si... Sí, ¿eh? Aquí se ven. Aquí se ven. ¿Vale? Ponen la carta. Así. Y, entonces, tenéis que encontrar las cartas que se... No. Que se superponen. No. No, no, no. No, no, no. Justamente. No así. Que se superponen en los... Sin taparse. Exacto. Con los símbolos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, no encuentro ni una... Todos se tapan porque todos tienen esto. Entonces... ¿Y la puedes girar? Esto, por ejemplo. No. Sí. Supongo que la puedes girar. Debe ser. Pero... La gracia es de encontrar. Si más cartas que se superpones encuentras, más puntos tendrás. Puedes hacer de uno, dos, tres... Vale. Exacto. Le... Le... Bueno, porque aquí no estaban bien mezclados, pero... Cogemos un poco de naranjas y un poco de... Un poco de verde. Y a ver si encontramos algunas. ¿Vale? Por ejemplo. De estos. A ver si encontramos... ¿Estas tres, por ejemplo? No. ¿Estas tres? No. ¿Por qué no? Porque tiene que... Mira. He encontrado una. Esto. Exacto. Ah, no. Pues es al revés. Ah, tenemos que hacer... Ah, exacto. Poner... La rándela y el punto. Y el punto. Aquí, por ejemplo, no sé si lo veis, aquí sería casi, casi. Entonces, una azul que tuviera el punto por otro lado. Por así. Ah, bueno, ya está. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Exacto. Entonces, tenemos una así. Exacto. Y esta así. Esta funcionaría así. Result switch. ¿Vale? Entonces, aquí sería, entonces, como estaba así, ¿de acuerdo? El jugador, el primer que lo encuentre, le dice, switch. Es como, bueno, cáncer. Y esto. Y más puedes superponer, más puntos puedes ganar. Y entonces, sería esto... ¿Autorizado? Ah, bueno. Autorizado. Autorizado. ¿Vale? Bueno, eso es un juego de visualización. Ya, luneza visual. Ya, luneza visual. Luneza visual y de reflejos otra vez que, bueno. Como lo podéis ver, son todos juegos realmente para desarrollar, creo, los sentidos. Están muy de moda, ¿no? Juegos anti Alzheimer. Puede ser, sí. Puede ser, sí. Sí, sí. Pero Thinkfun siempre ha sido un poco... Claro, o sea, ha empezado con esta movida de este japonés que... Exacto. Que puse de moda estos juegos que antiguamente... Bueno, que antiguamente sólo estaban reservados para los... Cuando ibas a buscar trabajo y estos juegos tan aburridos, pues los han hecho. Pues los han hecho. Y esto entonces eran las tres novedades de Thinkfun. Como habéis podido verlo, no es sólo para niños porque, por ejemplo, el turnstyle nivel... A partir del nivel 30 yo creo que es para nuestra edad o si podemos. Y el Switch es... Sí, juegos de ingenio. Se puede jugar perfectamente como party game en cualquier encuentro y cualquier quedada, señores y amigos lúdicos. Esto es todo por las novedades de Thinkfun. Nosotros pues nos veremos en un próximo programa para ver las novedades de octubre. Y la meteolúdica de nuestro amigo Riguldeng también para el mes de octubre y quizás un poco de noviembre. Ahora que estamos ahí. Ya veremos lo que sale porque hay cosas. Sí, así que mandarnos información de vuestros eventos y tal, como siempre. Y... Y ya está. Y ya está. Nos vemos la próxima vez. Así que... Exacto. Amigos lúdicos, adiós. ¿Qué hay? Hola, amigos lúdicos. ¿Cómo funciona? Yo... Yo que tú... Sí. Vuelve... Aria... Aria... Un corte... Corte... Lo amor yo. Aria... 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 Gracias por ver el video